Desde la década de los 80 y 90, la ciudad de Lima ha experimentado el mayor crecimiento demográfico de su historia. La reactivación económica del año 2000 duplicó el ingreso familiar de los limeños que han visto incrementada su capacidad económica y sus expectativas de vida. Lima se ha convertido en una ciudad monocéntrica donde más de 16 millones de viajes diarios ocasionan una circulación vehicular sumamente restringida. No existe un camino alternativo que atraviese los cerros que circundan Lima y conecte directamente los conos norte, este y sur. La vía de evitamiento, construida en la década del 70 para una ciudad de 3 millones de habitantes, consiguió en su momento resolver el problema de circulación. Hoy, con más de 9 millones de habitantes, la vía está colapsada, provocando múltiples accidentes de tránsito, congestión, polución y pésima calidad en el transporte público. El problema se agudiza aún más por el tránsito obligado de camiones que abastecen al puerto de Callao, el tránsito de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez y la actividad comercial del mercado de Santa Anita. El distrito de San Juan del Urigancho, con cerca de 900.000 habitantes, se encuentra integrado con la ciudad únicamente a través del centro de Lima. La Lima del futuro necesita una nueva infraestructura vial que supere las barreras que nos han llevado a esta situación. Anillo vial periférico de Lima y Callao. La autopista es la solución definitiva al problema de tránsito de carga en la ciudad de Lima, a través de la construcción de un anillo que supere las infranqueables barreras naturales, lomas de mancaes y mangomarca. Hoy, a través de una iniciativa privada cofinanciada con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, Lima finalmente puede superar este enorme problema. El proyecto, con una extensión de 37 kilómetros, contará con dos túneles dobles de más de 4 kilómetros y triple carril. 12 intercambiadores viales, incluyendo un nuevo puente sobre el río Rimac. 25 pasos a desnivel. Pensando en la mejora del transporte público y en el tránsito distrital, la autopista estará dotada con pistas paralelas libres de peaje en ambos márgenes que conectarán la red local. Una solución integral que se enlazará con las infraestructuras proyectadas en Lima. En particular, la autopista Cantacallao y las nuevas vías de Lima. El anillo vial periférico goza de una amplia rentabilidad social. Beneficiará directamente a más de 4.3 millones de personas al liberar de tránsito pesado las actualmente sobrecargadas avenidas Evitamiento, Circunvalación, Panamericana Norte y Despejando el Centro de Lima. Se le dará una solución al problema social de más de 1.600 familias que se vean afectadas por la construcción del proyecto. Se creará un equipo de trabajo, el cual estará en un diálogo permanente con los afectados, ofreciendo alternativas de reubicación en modernos complejos residenciales de estreno con título de propiedad o podrán optar por una compensación económica. Se mejorará la competitividad del país a través de la reducción de los tiempos de tránsito. Desplazarse del Hospital de los Olivos al Hospital Díaz Ufano tomará 15 minutos. Partir de San Borja hacia el aeropuerto tomará sólo 30 minutos. Se crearán miles de puestos de trabajo y se impulsará el desarrollo de la industria local. Se crearán nuevas zonas verdes y se pondrá en valor el patrimonio de las lomas. Con el desarrollo del proyecto, cada uno de nosotros nos sentiremos orgullosos de legar a nuestros hijos lo mejor que se ha hecho por Lima.